hola chicos qué tal bueno pues nada aquí estamos otra vez con otra tele que ahora sí aquí tenemos la hisense u7 nq toda una pedazo mini led que vamos a exprimir al máximo para ello vamos a cambiar un poco el enfoque de la review que vamos a hacer y os voy a hacer partícipe a vosotros sí sí a vosotros porque porque lo que nos interesa es saber las dudas que tenéis sobre este modelo de aquí aparte de lo que bueno se vaya descubriendo en la propia review para hacer una review conjunta entre todos y salgamos ganando todo el mundo que os parece pues abajo en los comentarios de este mismo vídeo os espero con todas las respuestas así que mientras yo desembalo la tele y nos ponemos con las primeras pruebas y etcétera etcétera estoy atento a lo que digáis en el canal